El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, asistente a esta reunión, respaldó a los países que buscan la salida de Maduro y dijo que su gobierno sancionará a cuatro gobernadores venezolanos a los que atribuyó responsabilidad en el bloqueo a la ayuda humanitaria. Fue totalmente inadmisible que Maduro bloqueara cientos de toneladas de asistencia para que no llegaran a personas que las necesitaban en Venezuela. Literalmente bailó mientras que los camiones con alimentos y medicinas...